Estoy llegando a Vicky Bakery, una pastelería cubana donde todos los domingos vengo a comprar el desayuno porque los domingos no es posible. Entonces para evitar la cola, yo llamo por teléfono y pido el desayuno por teléfono. Cuando vengo aquí, me digo a esta señorita, Roberto Alonso por favor, seguir hablando para que vean lo eficiente que son ustedes aquí. Aunque yo voy a poner una protesta ante la alcaldía porque solamente contratan muchachas bonitas y eso no está bien porque las feas también tienen derecho a trabajar aquí. ¿Cuál es el nombre? Mira, Roberto Alonso, ahí está. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero bueno. Ajá. Roberto Alonso, señorita. Ahí está, miren. ¿Por dónde? ¿Por este lado? Eso es lo mío. ¿Ese es lo mío? Sí, yo ya lo pagué. Ya lo pagué, señorita, por favor. Gracias. No, 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 esto es eficiente, puta, eficiente. Ahora voy a buscar mis cafecitos. Los cafecitos. ¿Están listos los cafecitos de Roberto Alonso? Ahí está, mi cafecito. Aunque me pusieron Alonso con setas, pero eso no importa, eso no importa. Es lo mío. Vamos a darle, vamos a salir de aquí rapidito, rapidito. ¿Ok? Ahí llegamos, pa, 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 pa. Nos vamos a la, a la, a la, al carrito. Y regresamos a la casa. Hello, how you doing? Good morning. Amor, llegó el desayuno. Estoy grabando un video para mis amiguitos de Twitter. Y ahora voy a pasar. Con las empanadas y el cafecito. Y le ponemos, le ponemos el tabaquito que siempre es bueno. ¿Ok? Aquí usted. Buenos días. ¡Gracias!